qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a descomponer un vector tenemos acá el vector a que mide 60 que mide 70 metros y está a un ángulo de 40 grados cuando descomponemos un vector nos estamos refiriendo a encontrar las componentes del vector y qué son las componentes se preguntan ustedes ahora lo explico un vector cualquiera se puede representar como vectores verticales y horizontales por ejemplo tengo el vector a y está a 40 grados del eje x positivo pues si otras o una línea guía hacia el eje x genera una sombra esta sombra es un vector está horizontal este vector horizontal nosotros le podemos llamar a x o sea la componente en x del vector a lo mismo pasa en y si otras o una línea guía hacia acá hacia el eje y me doy cuenta que puedo trazar una sombra del vector a pero sobre el eje y a esta sombra o a este otro vector vertical le llamamos a y o lo que es lo mismo es la componente en y del vector a por lo tanto el vector a lo podemos dar como 70 metros y también tenemos que dar su dirección 40 grados o también podemos representarlo como sus componentes o sea el vector a tiene una componente en x tanto y una componente en y tanto con esto ya damos referencia o estamos hablando del mismo vector pero cómo encontramos las componentes cómo descomponemos el vector a en a y y a x ahora lo explico para a x aplicamos la siguiente ecuación multiplicamos la magnitud del vector a por el coseno del ángulo y coseno del ángulo y para la componente en y me refiero a a y lo que hacemos es multiplicamos la magnitud del vector a por el seno del ángulo y como ya tenemos la magnitud y el ángulo pues podemos encontrar las componentes algo que tienen que saber es que vamos a utilizar esta estructura para encontrar la componente en x y esta estructura para encontrar la componente en y siempre y cuando el ángulo que me estén dando para el vector sea un ángulo que esté medido desde el eje x hacia el vector si me están dando estos ángulos cualquiera de los cuatro suponiendo que el vector en el primer cuadrante en el segundo en el tercero en el cuarto estas son las ecuaciones que me van a servir para hallar las componentes como este ángulo se está midiendo desde la horizontal hacia el vector entonces si me sirve puedo utilizar estas dos ecuaciones para hallar las componentes y algo más que hay que recordar es que vamos a poner los signos según hacia dónde vayan las componentes por ejemplo la componente en x va hacia la derecha entonces será positiva la componente en y va hacia arriba la positiva si una componente va hacia abajo será negativa y si va a la izquierda también será negativa pues estos signos se los tenemos que poner al final encontremos ya la componente en x a x es igual a la magnitud que es 70 metros por el coseno del ángulo que es de 40 grados llevamos a cabo esta operación y para esto usamos una calculadora científica vamos a colocar 70 por el coseno de 40 grados el símbolo de grados pueden colocárselo o se lo pueden quitar la verdad es que no afecta el resultado lo que sí afecta el resultado es que en la configuración de su calculadora en la parte de arriba tengamos una d del sistema decimal si tenemos una g o una r el resultado va a ser equivocado así que tomen en cuenta esto 70 por el coseno de 40 grados es 53.62 utilizamos únicamente dos decimales el 3 no aproxima así que dejamos 53.62 ponemos eso por acá 53.62 ponemos la unidad de medida que son metros y ya tenemos la componente en x vamos ahora con la componente en x a y es igual a 70 metros por el seno del ángulo que es 40 grados metemos todo esto a la calculadora para obtener el resultado multiplicamos 70 por el seno aquí estará multiplicamos 70 por el seno de 40 grados pero aquí en la calculadora aparece la tecla sin es lo mismo que el seno así que ponemos seno de 40 vean que aquí le puedo colocar el símbolo de grados y el resultado no cambia el resultado es 44.9951 vean que el 5 siempre aproxima a los números impares si hay un número impar lo aproxima al par de tal manera que el 5 aproxima al 9 y 9 se vuelve 10 aproxima al 9 y aproxima al 4 al final el resultado con dos decimales llega a ser 45 exactos de tal manera que voy a poner aquí 45.00 metros y de esta forma ya tengo la componente en y del vector lo que había dicho al principio en este tipo de ejercicios los signos no aparecen sino que hay que ponérselos a las componentes de tal manera que como el vector x va hacia la derecha es positivo vamos a ponerle el signo más como el vector y va hacia arriba es positivo por lo tanto le pongo el signo más si alguna de las componentes fuera hacia abajo o hacia la izquierda le tengo que poner el signo menos según cuál sea el caso si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios